Acá estoy bajo un viñedo en el que vamos a encontrar muchas situaciones. La pregunta es, ¿fertilizo o no fertilizo? Estando en abril, ya en otoño, estamos muy cerca, muy cerca de lo que llamamos caída de hojas. Y las hojas de alguna forma ya están senescentes. Por ejemplo, en este caso, acá tengo un tipo de hoja que tuvo signos de peronóspora. Ven el cuadriculado perfecto. Acá, este otro tipo de hoja también. Sin embargo, hay varias hojas que tuvieron el signo de peronóspora, pero esto no significa que continúe un ataque. La hoja está activa. El tema es que si la hoja está activa, está acumulando reservas, está haciendo fotosíntesis, está haciendo azúcar. Y esos azúcares los está enviando a tronco y raíces para acumular reservas. De modo tal que la brotación ocurra perfectamente en el siguiente ciclo. Pero acá, si ven, en general, también hay un altísimo nivel de rebrote. Y ese rebrote no es deseable si yo realmente quiero guardar nutrientes. Entonces, ¿fertilizo o no fertilizo? Depende. En este caso, yo no te lo aconsejo.